Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los alimentos agresores. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, a raíz del libro Diabetes Sin Problemas, que es mi nuevo libro, estuve investigando muchísimo los temas del metabolismo, del control de la diabetes, que tiene mucho que ver con la obesidad, porque la diabetes y la obesidad son un matrimonio. Más del 85% de todos los diabéticos, sobre todo los diabéticos tipo 2, están en sobrepeso u obeso y se sabe también y está comprobado científicamente y es lo que nosotros hemos visto en los centros NaturalSlim por más de 15 años. Tú controlas la obesidad, controlaste la diabetes, no controlas la obesidad, no controlaste la diabetes. Inclusive se dice que la entrada a la obesidad es pues el descontrol hormonal, pero la entrada a la diabetes es la obesidad. Así que si tú controlas tu sistema hormonal y tu metabolismo, puedes controlar la obesidad. Si controlas la obesidad, puedes controlar la diabetes. Me envolví en el tema de investigar qué cosas hacen que la glucosa suba. Es cierto que cuando nosotros comemos demasiados carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, papa, dulce, ese tipo de alimentos, que es lo que llamamos en el libro El Poder del Metabolismo, alimentos tipo E porque engordan o en el libro Diabetes Sin Problemas le llamamos alimentos tipo E porque son enemigos del control de la diabetes. Ese tipo de alimentos, pues obliga al cuerpo a producir mucha glucosa y ese exceso de glucosa es lo que luego se convierte en obesidad o también el exceso de glucosa es lo que luego se descontrola la diabetes. O sea que crea un desbalance en la glucosa que es la azúcar de la sangre del diabético, ¿no? Tú quieres controlar la diabetes, tienes que reducir la glucosa. ¿Quieres controlar la obesidad? Tienes que reducir la glucosa. O sea que por donde quiera que lo mires, si quieres controlar la obesidad o quieres controlar la diabetes, tienes que reducir la glucosa. Eso me llevó entonces a ponerme a investigar el hecho de que ya había investigación que afirma que hay alimentos que hacen que el cuerpo reaccione violentamente y que suba la glucosa aunque uno no haya comido casi carbohidratos. O sea que no necesariamente la glucosa sube solamente porque usted coma arroz o maíz o papa o dulce o ese tipo de cosas. Usted puede pasar un buen susto, un buen mal rato y le sube la glucosa. La razón por la cual el estrés engorda es porque el estrés causa una respuesta hormonal y nerviosa que obliga al hígado a sacar la glucosa para afuera y esa glucosa cuando sube pues la engorda y si es diabético le descontrola la diabetes. Así que básicamente si uno quisiera controlar la obesidad y la diabetes tiene que controlar el estrés y uno de los estrés que existen más oculto es el estrés nutricional. Hay cosas que nosotros comemos que pueden causarnos una subida estrepitosa de glucosa que eso significaría que sería obesidad o si es diabético sería descontrolar la diabetes. Sea para obesidad o sea para diabetes usted tiene que aprender a descubrir cuáles son los alimentos que son agresores, que agreden su cuerpo y que su cuerpo responde con una respuesta hormonal nerviosa de defenderse disparando todas las hormonas de estrés lo cual le saca la glucosa para arriba y le engorda o le descontrola la diabetes. Entonces me puse curioso al punto de que como iba a empezar a tratar de educar a los diabéticos y a sus seres queridos me puse a pensar yo no puedo decirle a un diabético que él se pinche, que él se pruebe la sangre si yo no estoy dispuesto a darme el pinchazo yo también, a punzarme ¿no? Y entonces adquirí este maravilloso aparatito que es un… lo conseguí así pequeñito en internet en el libro de Diabetes Sin Problemas van a ver que ofrezco varios sitios donde usted puede conseguir este tipo de cosas baratas ¿no?, en internet y me conseguí este aparatito que es pequeñito y portable donde aquí básicamente tiene la lanceta que es para básicamente hacerle rotito a la piel para que salga una gotita de sangre, tiene aquí dentro como un envasecito donde guarda las tirillas ¿no?, que son las tirillas que reaccionan a la sangre y le dicen usted ¿cuánta glucosa tiene? y aprendí a tomarme la glucosa y ya hace como mes y medio que todos los días me tomo la glucosa antes de cada comida y después de cada comida para ver que efecto tiene cada alimento sobre mi cuerpo, fascinante, he descubierto que hay alimentos que yo desconocía que me suben muchísimo a la glucosa y sin embargo son bajos en carbohidratos porque son alimentos que mi cuerpo no quiere, pero déjeme enseñarles más o menos como funciona esto de uno medirse la glucosa ¿no?, en verdad no duele, ya después que uno se acostumbra esto no duele para nada ¿no?, y básicamente es así, fíjese, uno toma la lanceta esta, la prepara y le voy a dar aquí un golpecito ¿no?, ok, ya le di un golpecito ¿verdad?, aquí tengo sangre de Frank Suárez ¿verdad?, ok, este aparatito ahora aquí se prende y ya me dice que está listo para medir ¿no?, y acá adquiere la gota de sangre para no perderlo todo y entonces ahora va a ver por ahí la medida, Jorge ¿tú la ves?, ¿sí?, 90, estoy en 90 ¿ok?, está bastante bien ¿no?, ahora voy a la pizarra un momentito para explicar que significa ese 90 ¿no?, de hecho el número perfecto de glucosa resulta ser 90, voy un momentito a la pizarra para que usted entienda, fíjese, si usted quiere adelgazar, quiere bajar de peso, pues usted va a tratar de controlar los alimentos tipo E, que son los que engordan o son los que son enemigos del control de la diabetes, porque ese tipo de alimentos como pan, harina, arroz, papa, dulce, ese tipo de cosas es lo que le sube la glucosa, mientras la glucosa sube no hay forma de bajar de peso, porque la glucosa es lo que luego se convierte en la grasa, mientras la glucosa sube no hay forma de controlar la diabetes, porque el diabético para controlar la diabetes necesita que la glucosa no suba, de hecho tratar de controlar la diabetes después que la glucosa subió dandole golpes con químicos, con medicamentos, con insulina, lo único que hace es que beneficia a la farmacéutica, la lógica dice que uno primero evita a que suba antes de esperar a que suba, pero entonces tratar de maltillarla para abajo, así que control de la diabetes no es medicación de la diabetes, de hecho el diabético que realmente controla su diabetes no necesita medicación, nosotros tenemos en NaturalSlim miles de diabéticos que han bajado de peso, que el mismo médico les quito todos los medicamentos, cuando digo todos los medicamentos, la metformina, la insulina todo, digo lo van haciendo gradual y con la autorización de su médico, porque nunca le recomiendo a alguien que haga esto por su cuenta, sino que trabaje con su médico, pero la realidad es que si se puede, por ejemplo fíjense, diabetes, ¿verdad?, diabetes se determina cuando uno llega a 130 miligramos por decilitro, ¿no?, ahora mismo, ustedes vieron una medida mía de 90, ¿no?, 70 miligramos por decilitro es el punto más bajo, control de la diabetes es mantener la glucosa en este rango, esto sería lo que es control, verdadero control de la diabetes y verlo control para una adelgazar, sería mantener la glucosa entre 130 y 70, en todo momento. En el momento en que esto se va por aquí arriba y ya empieza a ser 150, 180, 200, 300, ya la diabetes está descontrolada y el cuerpo empieza a descomponerse. En el momento en que esto se va por aquí abajo y empieza a ser 60, 50, 40, entonces usted tiene hipoglicemia, que es un bajón de azúcar demasiado severo y esto le da mareos, le puede hacer daño al cerebro, se puede quedar dormido guiando un carro y tener un accidente, esto lo pone a sudar frío, es terrible. Así que el control de la diabetes es mantenerlo en este rango de 130 a 70. Ahora, fíjese que ahí también está el control de la obesidad. Si usted quiere saber qué alimentos realmente lo sacan de ese rango, pues básicamente cuando usted ve los alimentos tipo E, alimentos tipo E que se llaman tipo E ¿por qué?, porque engordan, engordan, son alimentos que producen mucha glucosa o en el libro de la diabetes que se llama Diabetes sin problemas, los alimentos tipo E son alimentos enemigos. ¿Enemigos de qué?, enemigos del control de la diabetes y son los mismos que acá, son pan, harina, arroz, papa, dulce, maíz, lo mismo de siempre ¿no? Ese tipo de alimento cuando se usa en exceso es lo que hace que la glucosa se sube por arriba de 130. De hecho muchas veces el cuerpo cuando uno come ese tipo de alimento, los tipo E reacciona con tanta insulina que entonces le produce hipoglicemia porque la hipoglicemia que es el bajón de azúcar severo no es otra cosa que una reacción violenta de su cuerpo al exceso de consumo de alimentos tipo E. Toda persona que reduce los alimentos tipo E, pan, harina, arroz, papa, dulce, todo ese tipo de alimento que es lo que sube a la glucosa, se le desaparece como por obra y gracia al Espíritu Santo, milagrosamente, se desaparece totalmente la hipoglicemia. Toda persona que abusa de los carbohidratos refinados puede tener hipoglicemia, pero si no abusa de ellos no la puede tener porque el cuerpo se puede regular a menos que usted esté poniendo un alimento que sea un estresor, que sea un alimento agresor que entonces es lo que causa o las subidas o las bajadas que se llama descontrol. Bueno, esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.